Eh Quiero que la gasto entero Te quedas pillado dale dale en un nougat play de castilloos bien yo soy el verdadero sujeto vale victor bueno no era asi del todo pero bueno te lo perdono hoy victor te trae riumbe real ponedlo en los comentarios si riumbe real y dejad un like si riumbe real si este video llega a 100.000 likes si este video llega a 100.000 likes riumbe real bueno dicho esto y no esta timba en el video eh para que tu veas como me aprovecho ahora chicos dicho esto hoy os he traido un videazo donde vamos a construir unos castillos increibles y en ellos atencion en ellos vamos a esconder dos tesoros de los que mas nos gusten en el mundo semillas y yo un gimnasio es al revés semillas un gimnasio vale chicos oye oye riumbe pero yo quiero construir el castillo rojo no lo vas a elegir tu eso porque quien lo va a elegir el dispenser nooo un aleatorizador aleator ale un idiotito un neso que tira lanas asi que venga te dejo el honor de elegir tu primero a ver castillo rojo por favor castillo vamos vamos que suerte venga vale vamos vamos a coger los objetos que mas te hagan falta para construir y empezamos en 3 2 1 uuuh bueno victor yo ya tengo mis cositas en el inventario uy no creo que lo veas yo tambien oye pero rius dime cuanto tiempo tenemos para construir el castillo uuuh siempre asi que venga victor el tiempo empieza en 3 2 1 y ya tiempo necesario no se cuanto de grande tiene que ser el castillo a ver castillo pues que te de para para meter una una sala secreta o algo para esconder tu tesoro no ahhh vale 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 pero tengo que hacer un tesoro que me guste a mi o que te guste a ti a ver ehhh de lo que quieras hombre si me gusta a mi pues mejor porque te lo voy a robar nooo a que luego vendras a robarmelo claro luego vamos a intentar robarnos el tesoro uno al otro yo voy a hacer un castillo de un material super super guapo me van a flipar en colores eh vas a hacer el equipo azul que? el equipo azul del castillo yo soy el rojo yo soy el yo soy el amarillo en serio claro me he estafado he pensado que eras azul el futuro es hoy oiste viejo oye pero podemos ser amigos y te invito a mi castillo y si encuentras es mas si encuentras mi sala secreta si pues te haces el rey de mi castillo te dejo en serio? te dejo ser rey de mi castillo porque va a ser tan imposible que confío en mi bueno la reina de mi castillo porque soy yo el rey la reina hombre porque es que si eres tu el rey soy yo la reina no si yo soy el rey te echo de mi castillo porque ya sera mio que? claro si anda no te lo regalo te lo te dejo ser reina vale yo reina tu invictor no victoria la reina victoria la reina victoria de arandel como en frozen ¿tienes idea de lo peligrosa que puede llegar a ser esa tecnica? si? arandel es la ciudad de frozen me encanta frozen rius ¿te gusta frozen? vaya hombre vaya el chiste lo pillaria si miras lo que estoy poniendo asi que estas poniendo vallas no me digas vaya no me lo esperaba vaya 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 no me lo esperaba yo eso tampoco vale oye me esta quedando esta entradita que ni pintada eh hola he visto sin querer tu castillo eh que trampas vale victor como lo llevas yo avanzo ya un monton estoy ya terminando la planta de arriba si si pero como vas tan rapido rius si no me dejas tiempo tampoco porque hay que ser veloz en esta vida victor mas rapido tyrone vale 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 pues mira voy a ir super rapido tambien eh activo la supervelocidad tu no sabias que los secretos y los cuentas dejan de ser secretos aunque se lo cuenten a tu mejor amigo en serio? si no pero es un secreto compartido entre dos ya pero cuando tu le cuentes un secreto a alguien ya no hay secreto mmm sabes? pero yo guardo muy bien los secretos si? si seguro dime algo y a veras que no se lo cuentan nada jaja si en el video si jajajaja dime un secreto dime un secreto veras tu como como no se lo cuento tanto mira te voy a decir no 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 mira voy a decir soy tan bueno guardando los secretos que hay una base secreta que se va a entrar por una trampilla en una torre y no te voy a decir como Hola, que buen secreto Bueno, pero tú no cuentas nada de tu trampa Jo, que quiero saber Vale, a ver, yo te voy a contar algo de mi trampa, ¿vale? A ver, cuéntame Para entrar a mi trampa, hay que saberse el secreto Vale, 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 a ver, a ver, a ver Voy a poner aquí ¿Qué vas a poner, Rios? ¿Qué vas a poner? Un tesoro Sí, bien Sabía que eras buena gente Así está muy bien Es verdad, ¿y qué tesoro vas a poner? ¿Cómo? ¿Qué tesoro vas a poner? Uno que es que te va a encantar ¿En serio? Más te vale que sea un tesoro, ¿eh? Es un tesorazo, chaval Vale, vale, vale Vale, ahora vamos a hacer lo típico de donde yo vivo ¿Sabes? Que hay que poner un poquito de... ¿De qué? De cultivos Vale, vale Vale, pues ya tenemos aquí los cultivitos Y vamos a poner aquí una... Uy, una... No, 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 no Vamos a poner aquí una pedazo de entradita, ¿vale? Para que se abran las puertas Yo también tengo una pedazo de entradita ¿Sí? Sí, 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 sí Y secreta, además No la vas a ver nunca ¿Además? Una pedazo de entradita Sí, sí, claro A ver, tenía que ser secreto Pues yo lo he hecho súper secreto Súper mega secreto La vida Sí Vale Oye, Víctor, pues yo ya he terminado casi ¿En serio? Sí, me queda nada Yo creo que en dos minutos he terminado Vale, yo también, yo también Aquí va el tesoro, aquí va el tesoro, aquí va el tesoro ¿De qué te ríes? Nada, nada, no me río de nada, Víctor ¿De qué me iba a reír yo? ¿De qué me iba a reír yo? No sé Y aquí añadimos esto, así ¡Olé! A Víctor le va a encantar Digo, no, a Víctor no le va a gustar nada esto ¡Olé! Me va a encantar ¿Qué será, qué será? ¿Qué será, qué será? ¡Una caca en papelá! ¡No mames, qué asco! Vale, Víctor, pues yo ya lo tengo ¿En serio ya lo tienes? Ya lo tengo, Víctor Bueno, yo también, yo también lo tengo, yo también lo tengo Vale, pues van a caer los muros ¿Estás preparado? Pues en tres, dos, uno y abajo muros ¡Que caigan los muros! ¡Woo! ¡Los muros! ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Qué casti... ¿Qué castillaco? No te acerques al castillo rojo Porque soy el rey de este castillo Un momento, veo a Timba Eh, bueno, es que Timba es el prisionero Escondido tu tesoro más preciado en el castillo rojo Y solo hay una manera de encontrarlo Y es por una entrada secreta Te abro, mira, mira Desactivo los cañones, no dispararé Y te abro las puertas Vale, vale, voy allá Venga, entro, Víctor ¡Hola! ¡Buenvenido, Rius! Al castillo rojo. En este castillo podrás pasártelo bien. De hecho, sí que también puedes vivir aquí con nosotros. Es que estamos un poco solos. Oye, mi castillo en comparación con el tuyo es un mojonazo. Eh... Es que el tuyo es una caca, ¿verdad? ¿Qué has hecho? Bueno, luego me lo enseñas. Anda, espera, que cierro la puerta. ¡Madre mía! Ya está. Ahora solo puedes salir de este castillo si encuentras a tu tesoro más preciado. Vale, a ver qué hay por aquí. ¡Uy! Por aquí. Es que sabes que te explico. Nos encanta la fruta de color rojo. Por eso tenemos tantísimas manzanas, ¿ves? Porque somos el equipo rojo. Y no solo eso. Tenemos aquí 10 millones de ovejas de color... ¡Eh! ¡No le hagas a las ovejas! ¡Que se escapen! Son de color rojo. Y... ¡Pollos fuera! ¡Pollos fuera! ¡Vamos! ¡Salid! ¡Oye! ¡Mis pollos! ¡Déjalos ahí! ¡Déjalos libres! Por cierto, ¿no te gusta nuestro tesoro? ¡Es diamante! ¡Es un montón de diamante! ¡Este es el tesoro! ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! No, ese no es el tesoro. Ese sería el tesoro de Mike, no el tuyo. Tienes que encontrar a Timba. Pero espérate, que te enseño la habitación roja. Sí. A veces cuando el prisionero Timba se porta bien, lo traigo aquí. Mira. ¡Mira! ¡Hola! ¡Es un montón de camas! Muy bien, como todo, es rojo. A ver. ¡Todo es de color! ¡Eh, no mate caso! ¡Aquí hay una oveja blanca! ¡Eh! ¡Vete ya de ahí, Riu! ¡Vete ya de ahí! ¡Un momento! ¿Qué? ¡Aquí hay una entrada! ¡No! ¡La he encontrado! ¡Pero cómo la has encontrado! ¡Qué asco! ¡No! ¡Déjame ir contigo! ¡Puedo subir! Bueno, pero de aquí ya no vas a pasar. ¿Cómo? ¿Cómo que lo han perseguido? ¡Pero estoy aquí, tonto! Bienvenido a la segunda habitación de camas. ¡Riu! ¡Qué asco! Ya te puedes ir. Vete. No, vete. Rius. No, vete. ¡Rius! Es la habitación de Timba. ¡Timba! ¡Ah! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡Eso, Timba! ¡Bien dicho! Vámonos ahora. El ritmo no es real. Esto ya no es divertido. Es triste. Bueno, Víctor. Pues tú también. Bienvenido a mi castillo. ¡Hola! ¡Qué castillazo! ¡Guau! Es un castillo con sus plantaciones. ¡Hola! Ah, pues yo no tenía plantaciones. ¡Qué chulo! Con su agüita. ¡Cómo mola! Sí, sí. Y es un castillo súper bueno. Pero qué fácil entrar a tu castillo. Súper fácil, ¿verdad que sí? Pero si no tienes ni puerta. Sí, no tienes ni puerta ni nada. Nada de nada tiene. ¡Oh, vaya! ¡Hola! ¡Y no se muere! ¡No! ¡Toma! ¡No me lo crees! ¡No! ¡Que había un agujero! ¡Qué asco! Pero ¿por qué has hecho un agujero en tu propio castillo? ¡Inútil! Para que cayeras tú y juntamente te has caído. Pero no te vuelvas a caer. ¡No! ¡Tontísimo! ¡No vale! Oye, pero ponle agua aquí, que si no me voy a caer todo el rato. No puede ser. ¿No hay entrada secreta? No la... Bueno, o sí, o sí. ¿Quién sabe? Creo que he pensado. ¿O sí o no? A ver. Sí. Hay algo sospechoso aquí. ¿Por qué sospechoso? A ver. Porque... No sé. ¿Por qué falta un bloque? Dímelo tú. Es que me he quedado sin madera. Pues si estabas en creativo. A ver, voy a investigar los alrededores. No, no, no. Bueno, venga, vale, va. El bosque sigue sospechoso. No, el bosque no. Quizás te sospeches más de esto. ¡Ostras! ¡Es verdad! ¡Una base secreta! Sí, sí. Súper secreta. ¡No! ¡Ah, le he dado! ¡Una palanca! No, no le he dado. ¡Vio la palanca! Vale, 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 vale. Creo que ya sé qué pasa. Creo que se ha activado aquí un circuito. Pero... ¡Ah, sigue desactivado! ¡No! ¡Camino, agitación! ¡No! ¿En serio me has vuelto a otro lado? ¡Qué pesado! ¡Has caído! ¡Has caído en la trampa! ¡Este muchacho me llena de orgullo! ¡Hola, aquí! ¡Aquí hay una entrada secreta! ¡Vaya! ¿Una puerta? ¿Detrás de otra puerta? ¿Un cofre? ¡Sí! ¡No hay cuernas! ¡Sí! ¡Voy a hacer un gimnasio! ¡Me voy a hacer un gimnasio! ¡Me encanta! ¡Ya sé dónde! ¡Me lo voy a hacer aquí! ¡Pero en mi castillo no! ¡El gimnasio en el castillo del río! ¡Es que en mi castillo no se hacen gimnasiosos! ¡Gimnasio! ¡Ya ha quedado claro! ¡Ya ha quedado claro! ¡Que no se hacen gimnasiosos en mi castillo! ¡Que en mi castillo no se hace ejercicio! ¡En mi castillo no se hace ejercicio! ¡No! ¡Que voy a morir! ¡Deja de poner eso! ¡Esto es un gimnasio privado! ¡A tomar por saco! ¡Uy no! ¿Qué has hecho? ¿Qué es esto? ¡No! 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 ¡Gracias!